Yo soy maestro de grado, típico, también soy profesor egresado de Antonio Ruiz de Montoya, filosofía y pedagogía. Trabajé como docente en San Javier, ahí fui director. Desde ese cargo ascendí a supervisor escolar y estuve en distintos lugares de la provincia. Así cumplí mi tiempo de trabajo y después me jubilé. Ha pasado más de un año y este, como has dicho, es un espacio, uno de los tantos espacios que se están creando en la provincia. Acá estamos como marea blanca, asentados en Posadas, pero también hay marea blanca en Oberá, marea blanca en El Dorado y marea blanca en Alén. Estamos en lugares distintos pero con objetivos comunes que nos unen. Los objetivos son relacionados con la reivindicación de los derechos del jubilado, la reivindicación del régimen jubilatorio, el régimen previsional docente y en general que está muy castigado. Y la reivindicación del IPS como organismo autárquico, al cual se lo está sometiendo a quitas de sus depósitos debidos. El IPS está dejando de percibir 500 millones anuales desde el Estado. Esto está desfinanciando obviamente al Instituto y a las prestaciones jubilatorias, es decir, movilidades y con castigo con topes de haberes para los que ganan un poquito más y topes de haberes para las jubiladas que por acumulación de dos prestaciones, o sea, jubilación y pensión, llegan a 5.000 pesos. Hasta ahí pueden cobrar. Esto es una tremenda injusticia. Esto es discriminación y es confiscación al derecho alimentario del jubilado. Bueno, eso es lo que nos pasa en esencia. La gran causa de todos estos males es la evasión previsional del Estado, la defraudación y el desfalco que se le hace al IPS, en sumas muy importantes. Nosotros entendemos que además de que se cumpla con lo debido, con el financiamiento, con los depósitos, se transparente la situación. Porque hoy el Estado se preocupa en aclarar que 18 millones del FED no han llegado, pero no por causa de la provincia, sino debido a incumplimientos de la Nación. Pero en absoluto, frente a estas graves acusaciones que hacemos, se molestan en aclarar qué es lo que está pasando. Entendemos, no hay nada que aclarar. Hay que pagar al IPS lo que se le debe. El Estado no nos debe a nosotros, el IPS nos debe, pero el Estado le debe una suma inmensa, como dije, puntualmente, al IPS. Es muy compleja la situación, porque el jubilado, después de 2004, se ha jubilado con el cálculo de haber al día, entre el 75 y el 82%. Pero con el paso del tiempo, se le ha dejado de pagar a todos los docentes movilidades fuera de tiempo. Es decir, el que se jubiló antes de 2004, tiene una creencia, se le está debiendo en este momento, el 50% de lo que percibe. Es decir, el maestro de grado jubilado está recibiendo 2.600 pesos y se le debe el 50% de esa cifra. El que se jubiló en agosto del año pasado, bueno, se jubiló al día, como se dice, pero ya no ha percibido el aumento de este año. Es decir, no le ha tocado movilidad. Y o sea que ya comenzó su vía crucis este docente útil. Y en el medio, entre aquel viejo jubilado y el actual, hay toda una gama de 21 tipos de jubilaciones, porque hubieron 21 incrementos de 2004 a hoy para la docencia. Y bueno, entonces hay 21 variaciones de situaciones. Las causas de la declaración de emergencia, distingamos, emergencia es una situación de crisis, la declaración es una oficialización de una situación, que puede ser veraz, objetiva o no. Bueno, nosotros consideramos que la emergencia solo se puede apoyar en una crisis por desequilibrio entre la masa de aportantes y la masa de jubilados. Pero eso no es el caso de la docencia. Nosotros estamos en una relación 7 a 1, es decir, 7 activos frente a un jubilado docente. Y los aportes y contribuciones docentes en septiembre del año pasado fueron de 57 millones de pesos. Y el gasto previsional para los maestros, los jubilados, fue de 22 millones. O sea, nos quedan 35 millones de superávit. Y, bueno, aún así nos deben movilidades y se aplica de topes. ¿Qué son los topes? Son mermas al haber. Es decir, se calcula el haber jubilatorio y si pasa de cierto valor, se elimina esa diferencia. Bueno, ¿cuántos somos? Los docentes calculamos que somos 500 afectados. Pero si se cumplieran las movilidades pendientes, recuerde que yo dije que se le debe la mitad a lo que están percibiendo, muchos docentes entraríamos en situación de mermas, por topes. Porque hay muchos docentes que se han jubilado en el interior con zonas favorables y con dos cargos, maestro de grado, por ejemplo, y director de tercera. Y de alguna manera le va a tocar el tope si se cumpliera primero la movilidad. El superávit que yo menciono, tanto en forma general como en forma especial, el régimen docente, no amerita para nada ni emergencias ni ausencia de movilidad. Y por eso estamos reclamando. Pero, ante todo, reclamamos que se cumpla con el UPS. Si no, el ahorro que implica no pagar las debidas prestaciones no es dinero ahorrado para el UPS, es dinero que no llega al UPS. El Estado se queda con el UPS. Y si el transparentar esta situación se apoya en la necesidad de la obra pública por encima de nuestra necesidad alimentaria, nosotros decimos, bueno, vamos a repartir entre todos el esfuerzo y no solamente los jubilados. Somos los únicos castigados discriminatoriamente por tope y por ausencia de movilidad. Aproximadamente son 4.900 jubilados. A septiembre del año pasado eran 4.813 jubilados y pensionados del régimen docente. Como dije, implican a septiembre 22 millones de gastos. Hoy puede ser un poco más, pero también entra mucho más dinero. Debiera entrar, perdón, de vengados o exigibles al UPS. Y si por silencio administrativo entendemos respuesta, esa es la única respuesta. El gobernador en absoluto, estamos haciendo las caminatas todos los jueves frente a la Casa de Gobierno y no nos recibe. El UPS, el directorio, tampoco nos recibe. Es decir, nos ha recibido una vez para decirnos que alguna vez nos van a recibir para darnos una audiencia y conversar en serio sobre estos temas. Pero seguimos esperando. Por eso, para sensibilizar tanto al gobierno como al UPS y a la sociedad, es que seguimos insistiendo y cada día estamos un poco más preocupados y somos más que los que hacemos la caminata blanca. Y esperamos que, bueno, que alguna vez resulte algo y tengamos que decir, bueno, ya cumplimos nuestro objetivo y hemos solucionado o hemos logrado que el Estado y el UPS solucionen los graves problemas financieros. Bueno, seguimos en lucha. Y hoy, como ustedes ven, hay un pizarrón atrás que denomina nuestra carpa y también el motivo de nuestra lucha. Y, bueno, no es casual que están juntos juntas a las dos leyendas ahí. Nos ha prestado su apoyo espiritual en su momento Joaquín Piña y le agradecemos post-morte en todo lo que ha hecho por nosotros. Gracias. 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 Gracias.